Yo no puedo decir nada, ya ella mandó un comunicado y me imagino que en el momento oportuno ella saldrá a hablar a todos los medios. ¿Y esta verdad físicamente? Ella está muy bien físicamente, ayer estuve con ella. Sí, claro, ayer estuvimos toda la tarde con ella, Rocío, bueno, toda mi familia. Y ahí estuvimos, está de muy buen humor, está muy tranquila, está en su casa ya, gracias a Dios, todo está muy bien. ¿Por qué fue dar a los que ver? No, ya está en su casa, ya está en su casa. ¿Por qué fue dar a los que ver con la tromposis? Cuando se dijo lo de la tromposis, es una palabra fuerte, mucha gente se lo dijo, pero este problema fue solamente por la pierna, por el accidente que tuvo, no fue un tema celular o... No, 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 o sea, fue toda una serie de eventos desafortunados que este mes no fue el suyo, pero gracias a Dios ya está bien, está en su casa. Y ya ella mandó un comunicado y yo creo que ya cuando se sienta completamente, este, al 100%, ella saldrá y habla. Me imagino que fue un gran susto para la familia, ¿no?, entera, porque estando tan lejos, justo ya decía en el comunicado, ¿no?, me atendieron muy bien en Turquía, pero pues me imagino que fue el susto, ¿no? Pues imagínate, imagínate el susto, pero bueno, gracias a Dios en Turquía estuvo muy bien y no estaba sola y ya regresó, bueno, desafortunadamente se le cruzó el huracán también, entonces te digo, como les digo, es una serie de eventos desafortunados que se le fueron juntando. Bueno, este mes se levantó con el pie izquierdo, pero ya lo pasamos. ¿Cómo está de ánimos? Porque fue muy fuerte también no estar en la vista de su nieta cuando ella fue especialmente a eso. Perdón. Pues sí, imagínate, para ella pues fue un golpe duro, pero ya ahorita está muy bien, ella estuvo con sus nietas, estuvo con su familia y ya está al 100% de ánimo. Y ahorita ya además es que se recupere al 100% su salud y va a estar como siempre, ¿sabe? ¿Sabe si va a ayudar a una rehabilitación y tal? ¿Por qué se supone que va a ser estrofías que pasen en el servicio de la piel? Yo me imagino que el doctor le irá diciendo poco a poco lo que tiene que ir haciendo, este, ella es muy inquieta, entonces bueno, la tenemos que casi casi amarrar para que siga las indicaciones del doctor, este, esperemos que ya de, de, de noviembre para adelante todo esté muy bien. ¿Qué? ¿Estefani está con ella? Estefani está con ella, sí, claro. ¿Cuál es la indicación del médico? No sé, hoy salió del, del hospital, no la he visto hoy, mañana irá a verla, a su casa. Oye, Maripas, ¿quién está ayudándola en su casa en los de Acapulco? Tiene una persona que le está ayudando, es de toda su confianza, fue desde aquí y le está ayudando a, 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 a hacer su casa. ¿Sabe si había un seguro para esta vida? No, ahí sí no tengo idea, me imagino que, como les digo, ella saldrá en el momento oportuno y ya les, les dirá todos los pormenores. Les agradezco mucho a ustedes, gracias por preocuparse, pero gracias a Dios está ya muy bien, está de muy buen ánimo, que eso es lo más importante. Dando guerra, dando guerra como siempre, claro que sí, de parte de ustedes y yo les di, yo les di, yo les voy a decir que estuvieron muy pendientes de ella. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Nos mandas un videíto. ¿Eh? Un videíto. Un videíto. Órale. Un audio, un audio. Un audio, órale. Unos segunditos para... ¿Sí? Sí. 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 Sí.